TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Desmantelan banda que estafó a la DIAN por más de 200 mil millones de pesos a través de exportaciones ficticias y empresas de papel. Más de 375 mil millones de pesos al año deja de recibir el departamento por contrabando y evasión. Cigarrillos y licores de contrabando y mataderos y juegos de azar ilegales se roban el dinero de la inversión social en Antioquia. Desmovilizados de las autodefensas entregan ubicación de cuatro fosas comunes en el oriente antioqueño. Según las Madres de la Candelaria, la información pone fin a años de dolor de varias familias. Hacinamiento del 130% en cárcel de Itagüí. Para descongestionarla, llevarán 5 mil libros para que internos rediman penas con la lectura. Desalojan a 10 familias de un lote del municipio en el barrio La Paralela. Cerrada por nuevo derrumbe Autopista Medellín-Bogotá, ISVIMED intenta a esta hora abrir paso por un carril. Expertos de varias entidades trabajan para controlar derrame de combustible en el Golfo de Urabá por choque entre dos embarcaciones. El objetivo es evitar a toda costa la contaminación ambiental en el Golfo. Comerciantes y habitantes de Envigado protestan por zonas de estacionamiento regulado en el municipio. Comienza mañana construcción de otras 11 urbanizaciones del programa de 100 mil viviendas gratis del Gobierno Nacional. Mayo por la Vida tendrá Medellín con Rubén Blades, Legg Valesa y Charlie Alberti, el ex baterista de Soda Estéreo. Empate de Itagüí en Vigado en Copa Postobón favorece a Nacional y Medellín en el grupo. Fracasa la selección Colombia Sub-17 en el suramericano de Argentina, eliminada en primera ronda. El boxeador antioqueño Darley Pérez viajará a Los Ángeles para preparar pelea por título mundial. Jugadores argentinos del Medellín muestran que también tienen capacidad deportiva en las canchas de golf. Y en el postre la Feria Home y una fonda dedicada a la historia de la radio en Colombia.